¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! ¡Si ha de despertarse que lo hizo! La número 19 es La Roqueta, goleadora de esta fecha FIFA. Abre el marco. No de ninguna peligro, Katie Bowen was shielding the ball. Pero a si, y Mariana Larraquete, se juntaron. New Zealand again playing themselves into trouble, but Katie Bowen got back, and seemed to be in control of the situation, but poking it past her was Mariana. No intervention from VAR. Larraquete. Trying to make it 2-0 for Argentina. And scores with ease. That is a quality penalty. Llega el silbatazo, dice que no hay falta, todavía la jugada. Aquí viene La Roqueta, La Roqueta, La Roqueta, La Roqueta. ¡Gol! De las pantas verdes. Mariana Valeria, La Roqueta, pierde un tiempo, se acomoda, dispara. No es el mejor Molina en la sonrisa del área contra el recentro. ¡La pelota pasa, La Roqueta! ¡Gol! Dani Calderón trae muchas ganas. Dani Calderón la toca por el centro. No puede controlar. Se queja de un jalón. ¡Aquí está! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, La Roqueta! No golen constantemente al Puebla. ¡Y de servicio! ¡Gol! El que no estaba presupuestado. ¡El golazo! De Mariana La Roqueta. Misma tónica. Un disparo desde fuera del área. Y sabiendo La Roqueta, los número 10 de la fiera, que... Ya le dan la pelota a la Argentina. El número 10 se engancha y así evita que le roben el disparo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de La Roqueta! Pero, pues sí, me parece que un partido bastante desgastante para la Sudafricana. Muchísimo cuidado. ¡Gol! El Hidro, punta de la derecha. Primero de la desina para Lerona en un segundo tiempo completo. ¡Gol! 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 Aquí viene León. La Roquette toca muy bien. Pau Pau, mira que buena jugada de la Roquette, el derechazo. Pau Pau, mira que buena jugada de la Roquette, el de la Roquette, el de la Roquette, el de la Roquette.